Muchas gracias, muchas gracias compañeras y compañeros, como parte del Sindicato Mexicano de Electricistas, agradecemos el que nos abran un espacio para poder informar acerca de la lucha que estamos llevando a cabo. Quiero comenzar diciéndoles, compañeras, compañeros, que lo importante, los importantes son ustedes, es el pueblo, es la gente como ustedes, que son hombres, que son mujeres, jóvenes, dignos, que han logrado derrotar esa campaña ideológica con la que la oligarquía y su títere Calderón quieren seguir sometiendo al pueblo de México. Yo me siento honrado de estar aquí hablando a quienes son importantes, a ustedes, al pueblo. El pueblo es lo importante. Si logramos organizarnos más con el pueblo, más tarde, o más bien más temprano que tarde, vamos finalmente avanzar en la construcción de un México como el que todos queremos. Un México en donde la libertad, la justicia y la democracia no sean solamente palabras huecas que luego de vez en cuando alguien pronuncia, pero que no existe para el pueblo de México. No existe en este año en que se conmemora el centenario de la revolución y el bicentenario de la independencia. No tenemos nada que celebrar como el gobierno quiere manipular estas fechas para seguir manteniendo su control y al sometimiento del pueblo. Los ideales de libertad, de justicia y democracia que llevaron al Cura Hidalgo, a Morelos, a Allende, a los héroes que nos dieron patria e independencia de la corona española, esos ideales siguen pendientes. Los sentimientos de la nación de José María Morelos siguen siendo un bellísimo texto que estos gobiernos se encargan de violar día tras día. Los motivos que llevaron al pueblo de México alzarse en armas frente al tirano de Porfirio Díaz siguen presentes, siguen siendo ideales por los cuales luchar. Se perdió por el sufragio efectivo y la no reelección y lo que hemos vivido es una larga dictadura del PRI y ahora el intento del espurio de querer prolongar la dictadura surpanista. Sufragio efectivo no reelección no era solamente, como algunos señalan, el que pudiera haber elecciones y que nadie se eternizara en el puesto. Era por esa vía electoral abrir el cauce para que el pueblo gobierne y no esa clase política, no esos partidos de la oligarquía, porque para el caso es lo mismo, para la oligarquía sí es PRIOPAN y un sector del PRD. Esos ideales plasmados en el lema de sufragio efectivo y no reelección siguen siendo un objetivo, un ideal pendiente para el pueblo de México. y qué decir de la tierra, que fue la causa fundamental en un país preponderantemente agrícola, rural, en México, de comienzos del siglo XX, la tierra para el que la trabaja es hoy letra muerta en la Constitución, sobre todo a partir de la reforma salinista con la que se ha venido privatizando ejidos, tierras comunales, para que unas cuantas grandes transnacionales que se dedican a medrar con el hambre del pueblo sean hoy propietarias de manera muy semejante como los grandes hacendados y latifundistas que provocaron la ira y el levantamiento del pueblo de México en 1910. Y si hablamos de los derechos soberanos hay dos casos ejemplares en este momento. Recordemos la histórica huelga de Cananea en 1906. Las causas que motivaron esa huelga que fue brutalmente reprimida por el gobierno de Porfirio Díaz.